¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karen Hernández, Community Manager de Mercury Steam, y hoy estoy con Darin. Buenas, yo soy Technical Artist. Y hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros personajes favoritos, ¿verdad? Hive, y conocer un poquito su historia y daros consejos para jugar bien con ella y, más que nada, sacarle el máximo partido. Hive es una criatura que encuentra los Umbra Wardogs y que el General Mermelada decide encadenarla para su propio beneficio, es decir, como arma. Hasta que un día Hive decide romper esas cadenas y escaparse del General Mermelada. De hecho, más tarde el General Mermelada se da cuenta de que Hive estaba para alimentarse. Pues sí, se dio cuenta de que se había dejado capturar a Drede para poder tener alimento. Y bueno, poco tiempo después, pues Hive decide unirse al equipo de Raiders de Jarek, pero es cierto que sus motivos para hacerlo y sus orígenes no los conocemos. Hive tiene una peculiaridad y es que es el único personaje de Raiders of the Broken Planet cuyas armas están relacionadas con su poder. Si Hive toca un arma, la infecta. Pues tiene una colmena dentro de su interior y cuando dispara sus feromonas y tocan al rival, posteriormente Hive se acerca y esos insectos empiezan a quitarle vida al rival. Sí, y la verdad es que Hive tiene armas bastante interesantes. La básica, por ejemplo, la MM6C, es verdad que no hace mucho daño, pero se complementa con el hecho que comentas de que si nos acercamos al enemigo le va quitando vida poco a poco. Y luego una de mis favoritas es la Racine, que es un arma muy chula que dispara una especie de nube de esporas que consigue que el enemigo que está dentro de esa nube vaya perdiendo también vida poco a poco. Mi arma favorita es la nobera S1-1, que es muy parecida al arma básica, pero tiene una barrita que se va rellenando mientras vas disparando y vas infectando. Y cambia de modo después que esa barrita se rellena y ese disparo empieza a dar muchísimo más fuerte, pero deja de infectar. Pues sí, pero lo más curioso es que cuando Hive hace daño con los insectos o con su arma, se le va llenando su barra de poder y cuando los insectos absorben todo este poder, se le devuelve a su cuerpo y ella regenera la vitalidad en el proceso. Sí, de hecho es el único personaje que puede tener overhead, entonces podríamos pasar de 100 a 300 de vida. Eso sí, cuando estamos utilizando ese poder, esos insectos se devuelven a su cuerpo y entonces no podría infectar a ningún personaje. Dicho esto, ¿cuál es la mejor forma de jugar con Hive? Pues ya hemos dicho anteriormente que es un personaje letal a corta distancia, por lo que recomendamos acercarse mucho al enemigo para infectarlo y hacerle mucho daño. Sí, Hive tiene que estar en constante movimiento ya que su barra de estrés siempre es alta porque pertenece a la facción de los Umbra Guardos como Alicia Ola. ¿Y qué cartas o qué builds podríamos usar? A mí la que más me gusta es Epimorfosis porque te curas cuando un rival te hace daño. A mí me gusta mucho Empatía porque es esa carta que te cura o cura a Hive por cada enemigo que infecta, con lo cual te anima a ir a por uno, a por otro. Yo siempre he dicho que a mí me encanta el papel de troll que hace el antagonista en la partida y la verdad es que con Hive se hace mucho más divertido. Me resulta muy destructivo, a mí me encanta infectar enemigos. Bueno, a mí me gusta más estar cerca del rival y darle a melee, entonces me resulta un poquito más desafiante. Sí. Sí.